La naturaleza es sujeto de derecho, entonces dentro de esta visión, de esta cosmovisión indígena, se le reconocen los derechos por el solo hecho de que nosotros estamos viviendo en ese sistema y nuestros derechos no podrían ser reconocidos o no podrían ejercerse si no tuviéramos ese ambiente sano, como ellos hablan. Por eso es la necesidad de la protección de los recursos naturales, de ese concepto que receptamos nosotros, que es el desarrollo sustentable, el de no afectar a las generaciones futuras, pero siempre dentro de un marco del respeto y de que no podemos usar los recursos asuntuales, que esto viene no solamente de esta cuestión utilitarista, que si lo tengo es mío, sino de que en realidad cualquier actuar humano debe estar limitado, no solamente por este concepto del desarrollo sustentable, sino también del respeto de hacia donde nosotros pertenecemos y que nosotros formamos parte de ese sistema, no dominamos. Totalmente. O sea, es dejar de lado la visión del dominio, del dominus que viene de la época del derecho romano. Ceci, estamos hablando con Cecilia Vallejos, que cada 15 días nos acompaña aquí en la radio pública, en FM, haciendo Dijo el Otro, con los temas que tienen que ver con la actualidad, a veces es algo que excede la actualidad, pero siempre desde un punto de vista del derecho tocado para que nosotros los de pie podamos entenderlo.